Inadaptadas. Esto es Inadaptadas. Un podcast sobre adaptaciones. Somos Camila Garrido y Lucía Osorio. Y nos interesa hablar de las transformaciones que atraviesan las historias cuando se trasladan de un medio a otro. ¿Qué es propio de cada lenguaje? ¿Cuál es la esencia de una narración? Estas son las preguntas que vamos a intentar contestar en cada episodio. Esto es Inadaptadas. Esto es el primer episodio de Inadaptadas. Arrancamos. A medida que íbamos charlando sobre opciones y posibilidades, se nos ocurrió que la mejor forma de empezar este podcast era hablando de Frankenstein. O El moderno Prometeo, que ese es el título original de Mary Shelley. Porque nosotras nos conocimos gracias a este libro. Cuando éramos unas jóvenes pueriles de la carrera de cine y yo intentaba filmar mi primer cortometraje en 16 milímetros, necesitaba que uno de los personajes estuviera leyendo el libro Frankenstein. Y bueno, yo no tenía ningún ejemplar. Entonces empecé a preguntarle a todos mis compañeros de la universidad si alguno tenía un maldito ejemplar de Frankenstein. Y de repente alguien me dice, ¿sabes qué? Justo conozco una chica que tiene el libro. Y me presentan a Camila. Tu libro quedó divino en mi corto. Lo que no quedó tan divino es el corto, pero el libro quedó espectacular. Y además fue la excusa para que nos conozcamos. Y acá estamos hoy siendo socias de nuestra productora, amigas, todo. Confidentes. Me parece hermoso que nuestro mito de origen de amistad sea a partir de que nos prestamos un libro. Me parece hermoso. Y encima no era un libro para leer. No es que me lo prestaste para leer. Me lo prestaste para que lo filme. Frankenstein o el moderno Prometeo fue publicado el 11 de marzo de 1818. Escrito por Mary Shelley. Pero publicado como anónimo. Existen 93 adaptaciones cinematográficas que incluyen al personaje Frankenstein de forma oficial. Sin contar las adaptaciones cinematográficas, tiene un montón de adaptaciones en TV. Sí, teatro, musicales, cine, series, otros libros. Es infinito. Y estoy segura que va a seguir también. O sea, el 93 nos va a quedar chico en unos años. De hecho, la última adaptación fue del 2015. Queda mucho de Frankenstein. Cabe aclarar que en la época, por un lado, no existía o había muy pocas mujeres que hubieran publicado libros. Con lo cual, ya el hecho de que Mary Shelley se haya animado a escribir una historia, habla de un personaje bastante audaz. Sobre todo también en el contexto en el que se escribe con respecto a lo que se venía escribiendo. El estilo que se venía manejando era el romanticismo. Y ella viene un poco como a, no sé si a romper el esquema que se venía utilizando, pero viene a ser bastante disruptiva para la época. Muchos consideran a Mary Shelley como la madre del género de la ciencia ficción y a Frankenstein como la primera obra de ciencia ficción. Yo creo que en realidad podríamos decir que esa frase de que el Frankenstein es el primer libro de ciencia ficción se refuerza más cuando salen estas películas. Toda la vida de Mary Shelley está rodeada de un halo de controversia. A los 16 años se escapa con uno de los seguidores de su padre, que es Percy Shelley, que era un escritor de la época. Viven viajando ella, su hermanastra y Percy por Europa. Y a los dos años cuando vuelven, Mary Shelley está embarazada y deben vivir enfrentando el ostracismo social y deudas. La escena clásica que siempre se menciona y con la cual se relaciona la creación de Frankenstein, el verano que pasan en una casa de Ginebra. Invitados por el escritor Lord Byron. Mary Shelley, su esposo y su hermanastra. En una de las noches de tormenta en la que están todos muy aburridos, sin saber qué hacer, porque no existían los celulares, ni los DVDs, ni nada. DVDs, o sea, la ancianidad. El mito dice que Lord Byron les propone escribir una historia inspirándose en esta noche de tormenta. Al otro día deberían contarse las historias mutuamente a ver cuál era la mejor y la mejor ganaría. La cuestión es que esa noche los únicos dos que escriben historias son Mary Shelley y Polidori. Creo que Lord Byron se entró a chupar algo y se fue, chao. Y el esposo de Mary Shelley, no me acuerdo, pero tampoco surge nada escrito de él esa noche. Y Mary Shelley, bueno, escribe la historia de este científico que crea a este monstruo. Un episodio que no es menor mencionarlo es que en esta vuelta que vos nombraste de Mary Shelley con su hija y con su esposo, pasa algo muy terrible en la vida de Mary Shelley, que es que la beba se enferma y muere. Y eso obviamente deja como una marca muy importante en la vida de Mary Shelley. Y en algún punto tiene que ver, o al menos creemos que tiene que ver con el surgimiento de la novela, el hecho de que estuviera tan atravesada por la muerte reciente de su hija, ¿no? Y por el otro lado también hay algo importante que es que en esa época se empezaba a experimentar un montón en la ciencia. Y eso un poco a ella también le intrigaba, ¿no? Como todos esos experimentos en donde se hacían presentaciones a la sociedad de inventos o de descubrimientos científicos, a ella la fascinaban bastante. Entonces un poco como que todas esas variables confluyen en la creación del libro Frankenstein. Porque aparte era muy joven ella. O sea, no era una mujer grande. Totalmente. Dieciocho años creo que tenía cuando lo publica. O algo así. Claro, mientras nosotras a los veintiséis estamos haciendo un podcast, Mary Shelley había escrito Frankenstein a los dieciocho, ¿entendés? O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no pasar a la historia, ¿entendés? Listo. Ya está. A los dieciocho ya había tenido una hija, había escrito Frankenstein. Sí, no. Había vivido todo lo que vivía una persona durante cien años. Se publica de forma anónima y recién como cinco años después se publica con su nombre en una reedición. A pesar de que mucha gente igual seguía creyendo que había sido escrita por Shelley, porque el prólogo tenía el nombre de Shelley. Entonces mucha gente había asumido que era de su autoría. Pero también el hecho de que lo escribiera a una chica y que eso fuera tan revolucionario es lo que hace que, además de que la novela siga persistente, sigue persistente el personaje de Mary Shelley y mismo se mete. Se filtra en las historias, sí. Vamos a ver que en varias de las adaptaciones aparece ella también. Y ahora sí, termina el horario de protección al espectador. La casa no se hace responsable por los spoilers que siguen a continuación. Ingrese bajo su propio riesgo. Resumimos un poco el argumento, por si hay algún ser en este mundo que no sepa de qué va. Frankenstein es el doctor que crea al monstruo. El monstruo es un ser sin nombre. Me parece que arrancaría por ahí porque si no, cuando estamos hablando de Frankenstein, no se entiende de quién estamos hablando. Entonces, quien se llama Frankenstein es el científico que crea a este monstruo y nunca le da un nombre. Bueno, entonces, el libro oficialmente arranca con una serie de cartas que le escribe un tal Walton a su hermana. Este Walton está, este Walton, qué fino, está prendiendo una travesía hacia el Ártico. O sea, ya empieza la novela con un ser humano que intenta hacer una acción casi inhumana o imposible que el humano no puede realizar por una cuestión de temperaturas muy bajas y qué sé yo. Desafiar los límites de la humanidad, de cierta forma, ¿no? Siempre está eso como presente, la idea del desafiar los límites. Y este Walton se cruza en este viaje con este otro tipo que se llama Victor Frankenstein o Frankenstein. La novela empieza a, o estas cartas, empiezan a narrar lo que Victor Frankenstein le cuenta a Walton. Entonces, entramos a la historia por un relato enmarcado ya de por sí, que suele ser algo que muchas adaptaciones dejan de lado. Se trata de dar cuenta de la verosimilitud y la veracidad de los hechos a partir de que es una historia que le contaron a alguien y que entonces te la cuento a vos. Siempre es el testimonio de alguien. Accedemos a la historia a partir de lo que nos cuentan. Primero este Walton a su hermana, después Victor Frankenstein a Walton y después lo que el monstruo le cuenta a Victor Frankenstein que le cuenta a Walton que le cuenta a su hermana en carta. O sea, es hermoso. Porque aparte es eso, se arma una linda cajita china. ¿Cómo se dicen las mamushkas? Las mamushkas. Es un monstruo narrativo el libro. Y eso también hace que la historia sea muy encriptada en algún punto. Entonces Frankenstein le cuenta a este Walton, me gusta, ya quedó este Walton, cómo fue su vida, le cuenta sobre su familia, le cuenta sobre cuando parte a la universidad a estudiar ciencias, le cuenta cómo empieza a estudiar la vida con el deseo de recrearla y cómo finalmente logra crear vida. Y una vez que sucede eso, se horroriza ante su creación y se escapa, lo abandona y el monstruo queda varado en este espacio abandónico y empieza a deambular por distintas aldeas hasta que se topa con una familia en donde consigue esconderse por un tiempo, observarla, aprender del lenguaje, aprender de los comportamientos humanos. Es decir, a partir de espiar de alguna forma a esta familia, aprende cómo funciona el mundo de alguna forma. Hasta que finalmente se anima a presentarse ante esta familia y obviamente la familia lo rechaza, se horroriza, lo expulsa. Y ahí es donde empieza como el verdadero tormento del monstruo que es sentirse rechazado por los humanos. Digamos que el monstruo no es malo desde el principio, se lo presenta casi como un animal o como un niño que intenta comprender las reglas del mundo. Quizás podríamos decir un ser más indefenso o inocente hasta que se topa con la cara oscura del ser humano, que es el rechazo, la maldad o el horror. Y ahí es donde empiezan a hacer como este deseo de vengarse de su creador por haberlo traído al mundo, cuando es un ser que no merece o está expulsado de la posibilidad de sentir amor, empatía, cariño. Y ahí es donde se pone como desafío encontrar a este Víctor. Para convencerlo de que cree una compañera con la cual el monstruo pueda encontrar amor y entendimiento. Porque básicamente lo único que el monstruo quiere es que alguien lo entienda, que alguien lo quiera. No quiere estar solo. Y bueno, finalmente lo encuentra Víctor. Víctor primero lo comprende y inicia como una suerte de nuevo experimento de vida para encontrar esta compañera al monstruo original, una Eva al Adán. Y antes de terminarla se arrepiente porque se da cuenta de que haciendo a esta mujer monstrua existe la posibilidad de que se reproduzcan y que nazcan nuevos monstruitos. Y a partir de eso, a partir de destruir a este ser que estaba creando, que ya estaba prácticamente listo, el monstruo opta por la venganza y empieza ahora sí a caer con toda la venganza y toda la violencia sobre Víctor y todos los seres queridos que lo rodean. Bueno, vamos a contar cómo termina. Finalmente el monstruo encuentra a Víctor Frankensen y a su futura esposa el día de la boda. Mate a Elizabeth. Cuando Víctor llega lo ve por fuera, por la ventana. Y entonces ahí es cuando Víctor primero cae enfermo. Otra vez. Porque todo el tiempo se enferman, ¿viste? Se muere algún ser querido y se la pasa enfermo. Y bueno, de esta vez cuando se despierta decide que va a empezar a perseguir a este ser hasta el fin del mundo. Para vengarse. Víctor sigue los rastros del monstruo intentando llegar a él, al mismo tiempo que el monstruo que es en la novela, que es muy ágil, que tiene mucha fuerza. Y que habla. Razona. Es más que humano. Tiene mucha velocidad, tiene mucha capacidad física, puede vivir en hielos, puede saltar de un bloque de hielo a otro, puede escalar con mucha facilidad. Tiene un montón de cualidades que lo diferencian de la humanidad. Lo superan. Y que excede totalmente. Es como un superhombre. Y en ese sentido, Víctor lo empieza a seguir, pero solamente logra seguirlo porque el monstruo lo ayuda. Le va dejando huellas, si hay muchos días de distancia en la carrera, le va dejando comida. El monstruo quiere que Víctor lo siga y quiere de alguna forma como que se buscan el uno al otro en el final. En algún punto el monstruo siente que también Víctor es el único contacto que tiene, más allá de que sea un vínculo totalmente tóxico, es el único vínculo que tiene. La obra termina en el momento en el que se encuentran. Y en ese momento ya Víctor está muy enfermo y ya cuando lo encuentra el monstruo falleció. Víctor lo vio morir, se aleja, dice que se va a suicidar, porque en el libro no lo vemos suicidarse, pero dice que se va a quemar en su pira funeraria y se aleja caminando por los hielos hacia el norte. Y no se lo ve nunca más. Así que bueno, es una historia un poquito dramática. Ese es el resumen a muy grandes rasgos del argumento del libro. Desde 1823 tenemos que viajar casi 100 años a 1910, que es cuando surge la primera adaptación cinematográfica de esta historia, que es un corto maravilloso de un tal J.S. Dolly, que es un corto de unos 10 minutos, 12 minutos. Es parte de las producciones de Thomas Alva Edison, que me parece que es un nombre que suena un poquito a partir de su influencia en la historia. A ver, 1910 estamos hablando de un cine muy casi prehistórico, o sea, recién nacía, era un bebito el cine. Todas las producciones que surgen en esa época son muy bizarras, vistas desde hoy, bizarras e increíbles. Se empezaban a establecer todo lo que son las leyes y lenguaje del cine, o sea, son todos planos fijos en esta época. Totalmente, había toda una lógica muy teatral todavía con el cine. Eran todos planos generales, teatrales, los personajes entran, salen, los efectos especiales son por corte. Estamos hablando de un cine mudo, pero los vemos hablando y después viene la placa que nos explica lo que acaban de decir. Pero el corto se detiene como dos minutos, reloj, en la transformación de este monstruo a la vida, en una hoguera con fuego. Es como la estrella del corto, el momento en el que este monstruo toma vida. Y además el monstruo es muy bizarro, es muy raro, es como un animal, ¿no? Como una especie de cuasimodo peludo. Esto está mucho mayor libre interpretación y por eso este monstruo de este corto es otra cosa. Es una de las pocas adaptaciones al cine en donde no hay un rayo o electricidad involucrados. Estamos hablando de fuego, estamos hablando del primer Voldemort de la historia, que renace desde el fuego en un caldero. Mientras que en el libro se elipsa. Básicamente, como es una narración de Víctor a este otro personaje en el barco, en el medio del hielo, no hay necesidad de mostrar. Que es un poco adrede también, porque en algún punto Víctor sabe que lo que hizo es algo que puede estar mal visto, ¿no? Entonces, mencionarlo es darle entidad y darle como finalmente el nombre a lo que hizo. Que en algún punto el cine lo tuvo que dar inevitablemente en una imagen, porque si no... Bueno, podría haber sido una lección que no vimos en ninguna de las adaptaciones. Pero se elige como darle finalmente un sentido a eso que quizás en el libro está más vedado. Que es que este monstruo está formado por partes de cuerpos y de cadáveres. Cuando en el libro no es algo que necesariamente se diga explícitamente, sino que es algo que se puede llegar a sugerir. Pero vos tenés tu teoría. Víctor va a cementerios a robarse huesos y cosas e investigarlos para entender el secreto de la vida. Pero nunca se dice que se los roba, los cose juntos y que después le da electricidad al cuerpo y tiene vida. Tipo, nunca. Todos esos son elementos que igualmente están presentes, porque tenés presente esto de que va a los cementerios. La novela está atravesada por un clima de tormenta. Como muy gótico todo. Pero que no tiene nada que ver con que el monstruo viva. Por eso para mí esta primera adaptación, la del corto, yo creo que esta es la adaptación más fiel. Porque llegamos a la película con el monstruo ya a punto de nacer. Entonces nunca vemos cómo llegó. No se dice que está, digamos, formado por cadáveres en este corto. Y para mí, señores, no está formado de cadáveres. Ha dicho. Firma Camila Garrido. En el libro es un ser que tiene más fuerza y más habilidades que los humanos. Y me parece que para lograr que este ser tenga estas habilidades que se narran en la novela, no se podría hacer a partir de tejidos muertos. Vamos a hablar de la siguiente adaptación que... ¿Qué es la adaptación? Todo lo que sabemos de Frankenstein es por esta película. Es la película dirigida por James Whale en 1931, que fue producida por la Universal, que en esa época era como la productora que hacía las pelis de monstruos. Entonces, básicamente de esa productora salieron las adaptaciones del Hombre Lobo, de Drácula. La película inicia de lleno con un tipo saliendo atrás de un telón, diciéndole al público que el director de Universal les advierte que van a ver una historia, las puede llegar a horrorizar, con lo cual la advertencia queda hecha por si se quieren levantar de sus asientos y retirarse, o si están dispuestos a ver el horror hecho imagen. Algo así, en resumidas cuentas, es como una especie de prólogo hermoso que me parece increíble. Acto seguido, inician los créditos de la película, como toda película clásica de Hollywood, hay una secuencia de créditos. Aparecen los nombres de los personajes y los actores, entonces dice Victor Frankenstein, el nombre del actor. Y abajo dice Monstruo, y al lado hay un signo de pregunta. O sea, no está el nombre del actor. Eso me parece maravilloso. Hay algo de misterio desde los créditos, me parece increíble. Y así se inicia esta adaptación, de la cual sale la imagen del Frankenstein que conocemos, con esa frente cuadrada, los tornillos en los costados, que tiene Miedo del Fuego. Todo sale de acá. No es una adaptación directa del libro, sino que adaptaron una obra de teatro que existía, con lo cual no es una adaptación del libro, sino que es una adaptación de una adaptación, y ahí seguimos avanzando y elaborando por sobre este personaje popular. Es bastante similar en algún punto al libro. Es un científico que intenta crear vida a partir, en este caso sí, se muestra y se afirma que es a partir de cadáveres, porque la película inicia con la búsqueda de Frankenstein y su asistente, que se llama Fritz. Otro personaje que no existía en la novela original. Y que se toma constantemente en el resto de las adaptaciones, como una figura icónica de la historia, este jorobado asistente. La película inicia con estos dos personajes en un cementerio, en búsqueda de partes del cuerpo para terminar finalmente su creación. Algo que nunca entendí, que no entiendo por qué lo hicieron, es que le cambian el nombre al personaje principal. Sí, acá se llama Henry. El científico se llama Henry y el amigo de Henry se llama Víctor. Les cambian el nombre, porque en la novela hay un amigo del científico que se llama Henry Clerval, que es un personaje que acompaña la narración. O el guionista se distrajo y leyó Henry por Víctor, o es intencional y por alguna razón creyeron que ese cambio podía llegar a decir algo de los personajes, pero me parece rarísimo a mí también. El amigo es medio garca, porque la primera escena en la que aparece medio que se intenta levantar a la chica. No sé si lo notaste. Se la trata de levantar a Elizabeth, sí. Obviamente en esta adaptación aparecen estos elementos que mencionabas, la tormenta, los rayos eléctricos, la torre en la cima de una montaña, el monstruo creado a partir de cadáveres, el científico loco, obsesionado. En estas pelis también aparece como la comunidad científica como muy rechazando a este personaje, preocupado porque no arruine el prestigio de la ciencia. Víctor Frankenstein y su asistente Fritz terminan de recuperar cuerpos y partes de cuerpos del cementerio para conformar a su criatura. El último elemento que falta es un cerebro, cosa que no está en el libro. Les falta el cerebro, por lo cual Henry envía a Fritz a robarse un cerebro guardado en la Universidad de Medicina. Cuando Fritz llega, agarra el cerebro, que es el que se supone que van a usar, pero se le cae, se rompen pedazos y para reemplazarlo, Tomás es un cerebro que tiene una etiqueta que dice ANORMAL escrito encima. Ese es el cerebro que le lleva a Henry, que ponen en la criatura. Mientras tanto, la familia de Henry está muy preocupada porque él se pasa mucho tiempo solo. La prometida Elizabeth convence al amigo de Henry, que es medio garca, a Víctor y a un científico, que fue un profesor de Henry en la universidad, de que la acompañen a buscar a Henry y descubrir qué es lo que está sucediendo. Llegan al castillo en la montaña, que es el laboratorio de Henry, que surge acá y se mantiene a lo largo de muchas de las adaptaciones posteriores, justo en el momento en el que están por llevar a cabo el experimento de darle vida al monstruo. Bueno, ahí hay otra diferencia, que es que en el libro el experimento es una cuestión puramente solitaria y en las películas suele tener bastante espectador la cuestión. Siempre hay alguien más que está, ya sea desde el asistente, ya sea desde familiares, amigos, ya sea desde la misma sociedad científica, como que siempre hay un espectador en las películas en el momento de la creación y en el libro es una cosa totalmente solitaria y enajenada de Víctor. Entonces llegan, ven cómo Víctor logra darle vida a este ser, el monstruo siempre es rechazado en un inicio, esto se respeta al igual que la novela, y el monstruo encerrado en el castillo es torturado de alguna forma por el asistente de Henry, por Fritz, que lo tortura con fuego. Con una antorcha. Giro narrativo va, giro narrativo viene, el monstruo se escapa, mientras que en la ciudad Henry está intentando casarse con Elizabeth y están llevándose adelante los preparativos del casamiento. El monstruo en el camino se cruza con una niña. Adorable. Ella lo invita a tirar flores al lago. Y el monstruo se re copa y dice, sí, tiremos flores, tiremos flores, y ahora también te tiro a vos. Y tira a la nena al lago. Es hermosa esa escena. Para mí es lo mejor de todas las películas, es cómo se fue cambiando la escena de la nena. En la novela sí se muere un niño joven, pero que es el hermano menor de Víctor Frankenstein. Y que el monstruo asesina teniendo presente que es familiar directo de su creador. Ya es más un acto de venganza. Yo creo que esta escena está más en función de toda la parte del monstruo viendo a esta familia y tratando de interactuar, de aprender de ellos, de la muerte de este que nombrás vos ahora. Y de repente está ahí, no entiende nada y termina matando a esta nena, a esta pequeña criatura, pero no por un acto de maldad, sino por un acto de inconsciencia. Y es un poco eso también lo que lo condena ante la sociedad, la muerte de esta nena. Llega el padre con la nena en brazos moribunda al pueblo, lo cual... En un plano maravilloso, casi muy parecido al acorazado Potemkin. No sé si te acordás que hay una escena en la escalerita que todos bajan, un nene muere y la madre lo alza en el mismo gesto. Y se genera la horda de campesinos enojados que van a buscar al monstruo y lo quieren atrapar. Y así también se crea otro de los elementos que no están presentes en el libro. Sí, el pueblo alzado en contra del monstruo, con antorchas, con armas. La bella y la bestia fueron yendo a buscar a la bestia. La escena final y cúlmine de la película es en un molino. El pueblo y Víctor Frankenstein llegan siguiendo al monstruo. El monstruo tira a Víctor por la ventana del molino, que lo hace bolsa. Tira un muñeco espectacular, que se estrola. No muere. Pero intenta matarlo. Lo busca todo el tiempo, pero no lo mata en el libro. Quiere que lo quiera, quiere que su creador lo quiera en el libro. Acá es malo. No tiene conciencia, no llega a desarrollar conciencia. Un poco está justificado por esto que contabas, de que la creación de este monstruo está dada por un cerebro aparentemente raro o anormal o falto de quizás las facultades del cerebro humano. Entonces, eso justifica quizás el accionar extraño. La gente prende fuego al molino y la película termina con el monstruo presuntamente muriendo destrozado por el fuego. Esta película tuvo varias secuelas. La primera de sus secuelas es también muy conocida en la historia del cine, que es La novia de Frankenstein. Se toma la segunda parte de la novela, donde el monstruo le pide a su creador que le crea una compañera, que también incluye otras escenas del libro, como su encuentro con un ciego, con el cual, en el caso de esta adaptación, aprende a hablar a partir de que el ciego le da para beber y le da para fumar antes de que lleguen otras personas del exterior y le digan, che, estás con un monstruo. Claro, era necesario una persona que no vea para poder relacionarse con él. Porque la novela es una familia, mientras que en esta segunda película solo se mantiene el personaje del ciego. Y algo a tener en cuenta es que esta película arranca con una escena muy extraña donde está Mary Shelley con Percy Shelley y Lord Byron. Lord Byron es un banana total que está ahí preguntándole a Mary Shelley cómo sigue la historia. Sí, se retoma este mito que contabas al principio sobre la creación de la novela, el contexto en el que se crea la novela. Mary Shelley parece una persona re adorable. Está como cosiendo bordado, ¿viste? Dato curioso, la actriz que hace de la novia de Frankenstein es la misma actriz que hace de Mary Shelley en el inicio de la película. Increíble. Aplausos. Que respetando los créditos de la primera película cuando dicen monstruo, no sé qué, le ponen un signo de pregunta. Pero es la actriz que hace de Mary Shelley al principio. Y hay como una especie de flashback sobre la película y la primera. Yo creo que eso es también un recurso para que el espectador recuerde brevemente de qué iba la primera película. Y Mary Shelley dice, bueno, pero no terminaba ahí. Seguía la historia. Y entonces ahí arranca la película. O sea, este tipo que es el mismo director de la de 1931, tiene los mejores inicios de todas las adaptaciones. Definitivamente. Porque siempre enmarca la película en un relato. Eso me parece genial. Respeta el formato enmarcado, como la idea de que es un relato. En estas dos películas, Boris Karloff es quien interpreta a Frankenstein y que con esta película pasó a ser parte de las estrellas de las películas de terror de la época, junto con Lon Chani y Bela Lugosi. Se hicieron como un perfil de estrellas de el cine de culto de terror. Vamos a nuestros favoritos. Un combo de películas de un director que tiene una estética muy interesante, que es Tim Burton, y que retoma elementos de esta historia en varias de sus películas, pero en especial en dos, que son Edward Scissorhands, el juego de manos de tijera, y Frankenweenie, que Frankenweenie está basada en un corto que hizo en los 80. Contaba la misma historia, los mismos elementos que luego se retoman en el largometraje, pero animado. En estas dos películas, el monstruo es finalmente aceptado por la sociedad o rescatado, no termina muriendo. Son las versiones optimistas de la historia de Frankenstein. Tim Burton quiere a la criatura, la quiere. Es querible la criatura. Es capaz de amar. Hay un cierto cambio en la perspectiva del contexto actual. Hemos atravesado un montón de adaptaciones donde empatizamos con robots y figuras que no tienen alma. Hemos atravesado Transformers, hemos atravesado un montón de películas de ciencia ficción con robots que nos generan simpatía, lo cual también permite tener otra mirada sobre este monstruo y hay otra forma de entenderlo. Sí, Tim Burton elige quedarse en estas películas con la parte de la inocencia del monstruo y no con la parte de la maldad. En Edward Scissorhands, Joven Manos de Tijera, tenemos a un inventor loco que vive en una montaña, en un castillo, en una mansión. Es un creador, es un inventor. Pero es un viejo adorable, es un viejo cariñoso. Que decide darle un corazón y darle vida a una de sus máquinas. Pero muere antes de terminarla. Eduardo queda casi completo salvo por unas manos de tijera que eran las que tenía la máquina inicial de la cual él surge. No llega a finalizarlo. En este caso, si Edward es encontrado, es aceptado por la sociedad. De alguna forma se naturalizan sus dificultades y sus diferencias hasta que empieza a ver como una amenaza. En el caso de Frank and Winnie, un niño ve morir a su perro y decide intentar volverlo a la vida a partir de un experimento ya directamente relacionado con los experimentos de electricidad de todas las adaptaciones de Frankenstein. Decide darle vida a su perro nuevamente y lo logra. O sea, Víctor busca revivir al perro porque lo extraña. De hecho, es uno de los elementos que cuando le pregunta al profesor por qué funcionó con su perro y no con otros animales, porque después más tarde intentan con los compañeros revivir otros animales, le dice que fue el amor el ingrediente que hizo que lograra revivir a su perro con éxito. A diferencia de Edward Scissorhands, acá a el querido perro que se llama Sparky. A Sparky, que es directamente relacionado con el tema de la electricidad y la vida. Cuando sale de la casa y lo ven los vecinos, se aterrorizan, sienten miedo por esta criatura, lo relacionan con un monstruo y con un peligro ya desde un inicio apenas lo ven salir, que no es lo mismo que sucede con Edward Scissorhands. Tenemos como en estas dos películas divididos diferentes elementos del Frankenstein original según diferentes historias. Y lo que sí hay en común en las dos es que el pueblo parece ser muy similar, son como estos pueblos estadounidenses de casas bajas, con una lógica muy de pueblo, donde se conocen todos, donde hay como la cosa del chusmerío muy presente, lo del qué dirán es muy importante, las apariencias. Yo creo que eso es muy autobiográfico de él porque evidentemente se repite como el pueblo es el mismo, parecería que es el mismo mundo. Después otra cosa que marqué de esta peli es que finalmente después de que logra revivir a su perro, sus compañeritos envidiosos quieren repetir lo que hizo Víctor con su perro con otros animales para ganarle en la competencia de ciencias de la escuela pero como lo hacen con una motivación más cínica que es la de la envidia o la competencia les sale mal y estos animales muertos que recogen se convierten en reales monstruos y que para mí ahí hay como homenajes a todos los otros monstruos tenemos el homenaje a Godzilla a los gremlins a la momia al vampiro cada animal toma una forma distinta y atacan al pueblo y a todos los niños no es menor que la película de Frankenweenie arranque con una película casera que hace Víctor con su perro donde disfraza al perro de monstruo claramente hay una referencia directa a todas las películas de terror de clase B y todos los monstruos clásicos que conforman el imaginario social de lo que es el terror y además el gesto de que Víctor el mini científico loco sea un chico que hace cine me parece espectacular porque es como que asocia al cine con una creación maldita también como una especie de bueno de hecho el cine era al principio como una cosa medio tabú porque se lo tomaba como que captaba el alma de la persona como hay toda una asociación del aparato como medio pecaminoso totalmente es que sí totalmente antes se creía que al sacar una fotografía se estaba capturando tu alma en en filmico sí también estaba asociada la fotografía la inmortalidad como que hay una relación muy fuerte de la muerte con el aparato de la cámara en ambas películas de Tim Burton se retoman ciertos elementos como la horda del pueblo furiosa con antorchas de fuego o linternas en el caso de Frankenweenie donde salen a buscar a estas criaturas del mal en el caso de joven manos de tijera son las señoras chusmas con todos sus peinados exóticos yendo detrás de la policía algo que también tiene Frankenweenie que ya toma por ahí algunos elementos de la película de 1931 de James Whale por un lado tenemos al perro de la vecina que es una poodle que termina teniendo un peinado igual al de la novia de Frankenstein y termina entrando una relación con el querido Sparky y también se respeta la situación del enfrentamiento final de la película en un molino en un minigolf es eso aparte un molino de minigolf Sparky está luchando contra el último monstruo que queda por derrotar que muy casualmente es un felino es un gato vampiro y mientras están adentro del molino y Victor lo sigue uno de los vecinos que es un estúpido se cae y prende fuego el molino con lo cual pone en peligro la vida del joven Victor y de Sparky y en el medio de esta situación Victor pierde la conciencia y Sparky en un acto de heroísmo lo arrastra fuera del molino lo rescata y en ese acto pierde su propia vida a diferencia de lo que venía pasando en otras adaptaciones que era que en este molino era como el enfrentamiento final entre Victor y su creación en este caso es el rescate y ese gesto es el que hace que el pueblo lo vea con otros ojos cuando ven el gesto noble que tiene para con Victor deciden devolverle la vida una vez más con lo cual todos los vecinos se unen y a partir de la energía y la batería de los autos logran revivir a Sparky una vez más y esta vez logra ser aceptado por la sociedad y volver con su familia algo que me encantó de esta adaptación es que usen los tornillos de metal del cuello del perro para revivirlo conectan con dos ganchos como los de las baterías del auto cuando se te apaga la batería que te lo conectan lo usan a estos dos tornillos que son clásicos de la figura de Frankenstein de la película de 1930 lo usan para darle electricidad es hermoso le da sentido a esos tornillos ridículos una figura que se repite igual en esta película es la figura del científico loco que la encarna el profesor de la escuela el profesor de ciencias que es una figura entrañable que tiene unos diálogos espectaculares sobre el propósito de la ciencia pero que obviamente es una figura que el ámbito escolar quiere expulsar porque influencia o aparentemente influencia mal a los niños y pone como la figura del villano en los compañeritos de Víctor los malos son quienes ejecutan la ciencia y no la ciencia ¿por qué es eso? la ciencia es una herramienta y como todo se puede usar para el bien o para el mal y lo que hace lo inmoral no está en la ciencia en sí sino en cómo lo abusan quienes intentan aplicarla para su propio bien con fines egoístas y en la del joven manos de tijeras se centra más como en el mensaje digamos de la película está más ligado a la imagen y la opinión ajena sobre uno y la identidad y no tanto sobre la ciencia como que hay una idea de que lo que primero era fascinante por ser extraño después lo expulsan rápidamente a la mínima que ven peligro que este ser que era bueno y que no tenía nada de maldad ni era ningún peligro para la sociedad es expulsado por prejuicios en el caso de Edward Scissorhands este monstruo no envejece de hecho la película empieza y termina con el relato de Winona Ryder otra vez aparece la idea del relato enmarcado es esta ancianita que le cuenta a su nieta la historia y Winona Ryder ya anciana termina la película con esta figura toda arrugada de viejita y la película después nos muestra a Eduardo joven e intacto como estaba en el pasado está relacionado de alguna forma con todas toda la tradición de la creación de robots e inteligencias artificiales en todo lo que fue la ciencia de la ficción posterior a la creación de Frankenstein toda la polémica de la inteligencia artificial y todas las películas que ponen en jaque los inventos del hombre y las máquinas versus el ser humano podrían relacionarse a esto que escribió Mary Shelley hace 200.000 años es eso Frankenstein es un icono popular y del imaginario popular que está presente en un montón de películas con lo cual yo les hago la pregunta para que se queden pensando cuántas películas que vieron cuántas series que vieron son Frankenstein o tienen elementos de Frankenstein empezamos con un corto bizarro de 12 minutos y terminamos con una peli cuasi infantil en blanco y negro animada en donde el monstruo tiene un final feliz ¿por qué Frankenstein se convirtió en ese símbolo y ese personaje tan importante para la cultura popular y por qué sigue vigente y sigue generando nuevas adaptaciones día a día? y para mí tiene que ver con que la historia que plantea Mary Shelley en el libro supera cualquier tipo de época o de contexto y es un problema más filosófico que atraviesa a toda la humanidad que tiene que ver con su capacidad de crear y su inteligencia para ser creativos y los límites de esa creación entonces me parece que eso es lo que hace que sea posible seguir dialogando con ese mito y que siga encontrando en la actualidad nuevas formas de actualizarse lo que sí se mantiene en casi todas las adaptaciones es como la idea más filosófica de la obra como el hombre intentando desafiar las leyes de la naturaleza y siempre teniendo que pagar o siendo castigado por intentar hacerlo sigue apareciendo y ya aparecía antes de Mary Shelley en un montón de otros mitos fundacionales de nuestra cultura por algo se llama el moderno de Prometeo la novela porque obviamente hay como un diálogo con ese mito Prometeo era un personaje que desafiaba constantemente las reglas de Zeus que era el dios máximo ya sea robando el fuego para dárselo a los hombres para que puedan seguir viviendo como que siempre estuvo presente la idea de un hombre desafiante y lo que tiene que pagar por haber hecho lo que no debía yo también creo que sigue vigente porque seguimos en una época que todavía está asignada por la misma situación todavía la ciencia plantea y desafía los límites que considerábamos humanos y abre puertas todos los días hacia nuevos tipos de creaciones e invenciones eso sigue estando presente en la actualidad a partir de la creación de realidades artificiales a partir de la clonación claro todavía la ciencia es lo que rige nuestro mundo sigue siendo el dios de nuestro día a día total al que le rendimos culto y en el que confiamos nuestra confianza está depositada ahí y siempre que hay una confianza ciega sobre algo hay una historia para contar porque siempre puede haber una traición o algo que salga mal el tema de apertura y las cortinas musicales son una composición exclusiva para este podcast de arroba julieta milea y nuestro logo fue diseñado por caos de arroba art by caos podes seguirnos en instagram como arroba inadaptadas punto podcast esto fue inadaptadas nos encontraremos en un próximo episodio para seguir indagando en el universo de las adaptaciones inadaptadas